Bueno, 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 noticia de última hora, la triste despedida de María Patiño y Socialité por Sálvame y Rocío Carrasco en Telecinco. Sí, ahí tenéis el titular, Socialité se encuentra en crisis, el liderazgo de la ruleta de la suerte durante toda esta temporada ha sido más que notable y además con mérito porque se trata de reposiciones. También el contenedor presentado por María Patiño ha sido superado varios días por el corazón de televisión española que es mucho más suave que los contenidos que ofrecen en el programa de la fábrica de la tele. Bien, pues Telecinco estaría planteándose cancelar Socialité y ofrecer un nuevo programa que resulte al menos algo más atractivo. Hay que decir que Socialité es un programa de muy bajo presupuesto, es un programa de un sábado por la mañana, Telecinco no apuesta mucho por ello, nunca dan grandes exclusivas, se las dejan para Sálvame, siempre se hacen eco de noticias chorras, en fin. Pero han tenido suerte en el sentido de que, por ejemplo, ahí es donde se desencadenó el Merlos Place, el escándalo este de Marta López, Alexia Rivas y Alfonso Merlos. Pero, como decimos, la gente ya se ha cansado de recibir tantas noticias, no noticias falsas, pero sí unos cebos que luego no se correspondían. Os voy a contar esto, lo otro, tal, no sé qué, y luego se iba a dar paso a informativos. Bueno, pues en Telecinco estaban contentos porque dentro de todo Socialité hacía una audiencia normalita, tampoco ha sido el gran éxito, pero ya en esta temporada parece que se avecina un triste final. Hay que decir que en las últimas dos ediciones nos han querido colar noticias como la del tío de Rocío Carrasco y la mujer que le increpó en Chipiona, que ahora sale dando su testimonio. Hoy se han hecho eco de supuestos hijos de gente famosa. Ha salido, me parece, una hija de los del río, de uno de los del río. En fin, volantazos ya no solo en Telecinco, sino desde la fábrica de la tele, que no saben ya qué hacer. María Patiño veía su futuro asegurado con la presentación de Salva Mele Monti de María Teresa Campos, pero ahora se puede enfrentar a la cancelación de su programa emblema, Socialité. De momento, pues productoras intentando ofrecer formatos para sustituirlo. No sé qué os parece, dejarlo en comentarios. Hay más en los siguientes vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.